Hola, hoy os voy a presentar un sistema de cierre, de bloqueo, de una cerradura, ¿vale? De alta seguridad, que lo que hace es que impide que se pueda hacer bumping, que se pueda acceder al bombillo y que se pueda manipular de algún modo para abrirlo, ¿de acuerdo? Entonces os voy a pasar a enseñaros cómo funciona este sistema. Este es un escudo de alta seguridad que protege lo que es el bombillo en la parte interior, ¿de acuerdo? Entonces esto funciona con una combinación magnética que hace que esta llave sea única, tiene su tarjeta de propiedad y entonces esto lo que hace es que abre el acceso a lo que sería el bombillo. Por lo tanto, con la llave podemos abrir, una, dos y abrimos, ¿vale? En el momento en que entramos es todo, tenemos que girar para que quede bloqueado y aquí nadie puede meter nada. Y por dentro nos cerramos con llave. Cuando nos vamos, ¿qué tenemos que hacer? Coger las llaves, acordarnos. Cerramos. Ahora está cerrado de portazo. Abrimos con su llave codificada magnética. Cerramos con vueltas. Una, dos. Y cerramos y cerramos otra vez el sistema para que la llave quede totalmente protegida. ¿De acuerdo? Este escudo de alta seguridad está hecho en acero, lleva protecciones para que no se pueda taladrar, no se puede pinzar para extraerlo y lo que hace es proteger realmente lo que es el bombillo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?